Cuando te bajás de estos Grupo A, oye era un Grupo B, porque el 037 era un Grupo B, y te subís a un Mitsubishi Evo 6, 7, no sé qué año, cuál sería el que tenía Gustavo Trelles, te parecía que venía Zapata. Y más o menos sí. Era así, Tomás. Pero, ¿qué pasa? El Grupo N tenía su encanto, hacerlo saber manejar de tal forma para que rinda el conjunto de auto con lo que te ofrecía un auto estándar, que vivas y lo comprabas en un concesionario, porque el recorrido del amortiguador era estándar, era todo estándar, el diferencial, la caja, había que usar lo que el auto te daba del concesionario. Se le mejoraba la electrónica, se tenía un poco más de potencia y nada más. Y era muy entretenido, realmente era muy interesante, yo disfruté mucho, a pesar de no haber potencia, disfruté mucho de un Gustavo Trelles que tenía, tiene un manejo muy pulido, muy exquisito, diría yo. Muy fino. Entonces le sacaba un rendimiento de un 99% al auto en cada carrera, en cada tramo. Realmente hacíamos cosas maravillosas con ese auto. A tal punto que una vez en Nueva Zelanda, con mucho barro, hicimos un quinto absoluto en un tramo largo, porque era todo barro. Y Gustavo, bueno, con su pericia de ser canario, como él dice, de Minas, ahí en el interior de Uruguay, el conocimiento del manejo de barro lo tenía, y lo tenía muy bien. Y bueno, con ese auto sin potencia, viste, andábamos... Y siempre un cambio arriba. Un cambio arriba, tal cual, tal cual era así. No, no, fue... yo disfruté mucho del Grupo N. Sobre todo en los Mitsubishi. No así en el año 93, cuando empezamos a correr con Jorge, con el Lancia Grupo N, era un auto que era frágil. Entonces abandonamos muchísimo. Después vino la era de los Mitsubishi, los Mitsubishi Grupo N ya... Sí, Mitsubishi y Subaru marcaron una época en el N4. Exactamente. Los demás eran invitados como para, bueno, figurar si nosotros nos caemos, pero en general era Mitsubishi y el Subaru. De hecho fueron los campeones durante tantísimos años. Yo, ya después que terminó esta era tan linda para mí de Lancia, cuando Lancia deja de correr en el 92, realmente yo lo lamenté muchísimo porque yo disfruté mucho de ese equipo por todo lo que me enseñó, por todo lo que fueron los innovadores de tantas cosas, creadores de cosas que los demás equipos copiaban, desde hasta los camiones de servicio, cómo había que equiparlos. Entonces, nada, cuando eso se va, empezamos a correr, digamos, en forma particular con Jorge. Y ahí me di cuenta que no era solo función mía la del navegante, sino terminé siendo agente de viaje, de cargas. Entonces tenía que hacer una serie de otras tareas, las cuales me había involucrado, que las hacía con muchísimo gusto, porque sabía que era interesante, era bueno, y sabía que, digamos, bueno, cuanto más efectivo fuera yo, menos problemas íbamos a tener. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que yo no me podía dar el lujo de enfermarme. Entonces, durante mucho tiempo comí pechugo de pollo, un bifecito y puré. Por eso ahora estoy gordo, y cuando dejé de correr aumenté 20 kilos, Tomás, porque comí por todos los años que no comí. En serio, le pasó eso. Cuando empezaron a correr de manera particular, vos tenías que hacer esas tareas adicionales, pero alguien tenía que conseguir el presupuesto. El presupuesto lo conseguía Jorge, esa era la tarea de él. Entonces me decía, mirá, vamos a correr. Jorge era el que elegía el equipo. Digo, bueno, nada, vamos a correr con la Top Run. Esto es italiano, que él ya los conocía, fueron los primeros que lo recibieron cuando él fue a Europa. Y bueno, corremos con la Top Run y perfecto. Eso era Lancia. Lancia, Lancia y Grupo N. Integrales, pero Grupo N. Exacto. El 16 Válvulas, ya eran las últimas evoluciones, las del Tona. Era un muy lindo auto. Muy hermoso auto. Frágil, pero muy lindo. Muy lindo, frágil, pero muy lindo. Gran auto para picar en los semáforos. Cuando prendía el turbo en tercera era algo fabuloso. Ahora, ¿y por qué llega el momento en el que Martín Cristi dice, hasta acá llegué? Después de que termina Trelles, su segundo campeonato creo que fue eso, ¿no? El tema fue así, Tomás. Yo te voy a hacer un poquito para atrás cuatro años. En el año 96 Jorge viene y me dice, mirá Martín, el presupuesto que tengo para el año que viene lo voy a hacer, me hago un equipo con Bichín Rosso, con el Pro Racing, vamos a hacer acá, con Mitsubishi, con Arturo Escalice, que traemos los autos, que esto y lo otro. Y le digo, Jorge, la base va a ser Carlos Paz, obviamente. Vos te encargás de todo el equipo, aparte de acompañarme, te encargás de todo. Digo, Jorge, no lo tomes a mal. Digo, a mí me gustaría seguir estando en Europa. ¿A quién vas a navegar? Nada, a nadie. Nadie me va a llevar a venir como navegante. O sea, no es que sea imposible, pero sí me quedo trabajando con algún equipo. ¿Cómo? No, no. Y bueno, efectivamente. Entonces, bueno, Jorge estaba convencido de venir y yo dije, no, no, yo me vuelvo, Jorge. Y, pero nada, que, bueno, le digo, Jorge, déjame. Entonces, lo primero que hice, lo llamo a George Donaldson, que era, en esa época, el coordinador del equipo Toyota. Le digo, ellos ya les habían, les levantaban, digamos, todo el tema este de la suspensión que tenían como equipo. Entonces, le digo, George, mira. Me dice, Martín, no, no te puedo creer que me estés llamando. Dice, yo ya te doy, te pido que me coordines todas las carreras extraeuropeas, que ese es el problema nuestro. Nadie quiere irse un mes a Australia, un mes a Nueva Zelanda, dos meses a Kenia. Te dejo eso y a Argentina, que es tu casa. Le digo, listo, mío. Coordinador, ¿qué significa? La logística, hoteles, traslados. Claro, en esa época Tomás venía. Cada equipo traía no menos de seis contenedores. Había que alquilar un taller, un taller o un galpón donde alojar todo ese equipo, por ejemplo, en Carlos Paz, vamos a hablar puntualmente, que tenía que tener elevadores, tenía que tener fosas, lugar para guardar las gomas, en donde había que contratar camiones locales para cargar el contenedor de 20 pies que era taller rodante y llevarlo a los gigantes a hacer las pruebas de los gigantes. Entonces había que cortar la ruta, hacer el operativo con la municipalidad, con los... De eso te encargabas vos. En Argentina, pero también en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, exactamente. Entonces me dice, bueno, tenés trabajo. Bueno, perfecto, muchas gracias, tengo trabajo. Digo, digo, tengo que esperar hasta el año que viene. En ese interín, me llamo un día Zulemita Mene. Martín, mirá, dice, papá quiere cumplir un sueño que desgraciadamente no se le pudo dar a Carlitos. Quiere beneficiarlo a Raúl Zufán, que es primo segundo nuestro. Lo quiere mandar a correr al Mundial de Rally. Lo quiere hacer que corra el Mundial y, bueno, ya lo tenemos resuelto y va a hacer 10 carreras. Y, bueno, ella había hablado con Sainz. Sainz le dijo, bueno, lo mejor un Toyota, correr con el equipo de grifones. O sea, cuando ella me llama, ya estaba el paquete armado. Todo cocinado. Listo. Entonces, bueno, perfecto. No me desagradó para nada, porque eran 10 carreras. Y le digo, listo. Sí, me puse de acuerdo muy rápidamente con ello. Y entonces, y allá me fui. Me fui. 10 carreras, que en el libro de Holm dice, el primer particular que hizo 10 carreras, más que Freddy Dory y todos esos multimillonarios que corrían en esa época. Corro todo el 97 con su fan. Al año siguiente, todo indicaba que seguíamos, que seguía todo igual. Y, bueno, nada. Ya con los autos, con los autos de la Top Run, con los nombres en las butacas y todo, deciden no correr en Europa. Y llamo a su límite y dice, Martín, vos te quedás en Argentina, te hacés cargo del equipo que dejó mi hermano, que lo tenemos con Béchamp, Surián, no me acuerdo con quiénes, corrían. Entonces le digo, no, no. Le digo, mirá, Zul, le digo, mil gracias, pero a mí me sigue seduciendo Europa. Y ahí lo llamo a Alistair Roberts, un amigo, un buen amigo de Ford. Le digo, Alistair, listo, Martín. África, Nueva Zelanda, la misma oferta de Toyota la tenía de Ford. Bueno, perfecto. Fui por ahí porque estaba Sainz, Sainz y Moya, con los cuales tengo una... Con el Cosworth también. Exacto, con el... Con el Escort Cosworth. El Escort Cosworth. Entonces, bueno, nada. Está todo armado para irme yo. Bueno, yo esperando que empiecen las carreras y empiecen a andar con tenedores por el mundo y yo a recibirlos. ¿Y qué pasó? Recibo una llamada de Uruguay, el gordo Trelles. Y dice, eh, Gustavo, bien canario. Martino, decime que... Me enteré que no tenés con quién correr. Y yo lo tengo navegante. Y dice, no, ¿vamos a correr juntos? Bueno, vamos, gordo. Yo tenía una amistad con Gustavo de muchos años, una amistad hasta con la familia, una amistad muy grande, realmente con toda la familia Trelles. Y nada, fue instantáneo. O sea, fuiste nómade hasta hace pocos años. Claro.